Estas escuchando al tremendo DJ Smoothie ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra nera Una yegua blanca Y una buena sed Me dejó una chivita Una burra muy neguita Una yegua muy blandita Y una buena sed Me dejó una chiva Una burra nera Una yegua blanca Y una buena sed Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Y lo que dejó, me dejó Y bailando Salimos de Riondo Con destino a Santa Marta En la mitad del camino Hicimos una parada Todos estaban tristes En la espesura de la noche Pero poquito a poco Un carracho se acercaba Y era un camión de bodega Y puesto ahí junto a nosotros Detuvo su marca Papiro se acercó Y le dejó Buenas noches señora Donde sigue Usted nos puede llevar Somos de secreto Y vamos a Santa Marta Y de favor le pido Cuanto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobró Dos mil pesos Esta recara Una rebajita Y por fin le tumbo Quinientos pesos Y seguimos el camino Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Yo muy contento Iba tomando ron Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Iba pensando Solo en mi amor Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Que Briancito Porque se salió Y seguimos el camino Rungo a Santa Marta Que Adrián Barbosa Nunca nos pagó Dicen que el amor Es como una flechita Que se mete al alma Que da cosquillitas Dicen que el amor Es como una flechita Que se mete al alma Que da cosquillitas Si yo quisiera ser Como esa flechita Pa' meterme al alma De las muñequitas Si yo quisiera ser Como esa flechita Pa' meterme al alma De las muñequitas Y yo conocí a Poncho Y se casó con Pancha Y todo por culpa Y yo conocí a Poncho Y se casó con Pancha Y todo por culpa De esa flechita Y ahora Pancha Está muy tremenda Pancha Y todo por culpa De esa flechita Y ahora Pancha Está muy tremenda Pancha Y todo por culpa De esa flechita Yo tengo una novia Que se llama Esther Tienen las piernotas Como Lucifer Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Con la minifada Que se puso ayer Para esa muñequita De Chacultefec Con la minifada Que se puso ayer Para esa muñeca De Chacultefec Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Ay Esther Ay Esther No te agaches mucho Que te pueden ver Si bailar Si bailas de aquí Si bailas de aquí Si bailas de aquí Si bailas de allá Enseguida Tú verás Tú verás Pásito Pásito Pa' que todos bailen Pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo Que nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito, 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 y nos fuimos a bailar Los dos sones de amor Si bailas de aquí, baila, si bailas de allá, pa' que enseguida lo verás Pasito, 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 pampu Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo, que nadie conoce Cuando vayas a bailar, no te olvides de Marca porque siempre te enseñé Pasito, 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 pasito Estás escuchando al tremendo Estás escuchando al tremendo Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que un día me falte tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como tú, sí No quiero ni pensar que un día me falte tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y esa ya me iré No nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu vista ya ha sido para mí el amor Regalos malos que me ha dado Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú me acostumbraste a ser como yo, sí No quiero ni pensar que un día me falte tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y esa ya me iré No nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostré Cuanto yo te quise y cuando te amaré Tu vista ya ha sido para mí el amor Regalos malos que me ha dado Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!